¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Sifu, por fin lo traje al canal, por fin lo vamos a jugar, por fin lo vamos a probar. No he jugado nada de este juego, lo estuve probando el otro día un poquito, pero no lo jugué mucho, más que al principio nada más para ver los ajustes y probar tantito el juego. Y ya que hoy no va a haber transmisión, ya que hoy no voy a poder transmitir, les voy a dejar este video y ya dependiendo del apoyo que le den, del apoyo que tenga, ya veremos si lo traemos en directo. Así que no olviden reventar el botoncito del me gusta y si son nuevos ojalá se puedan suscribir, solamente no olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba video, cuando hagamos transmisiones. Y pues vamos a comenzar, vamos a darle, vamos a meter, déjenme ver nada más rápidamente la configuración, pero creo que ya está todo bien. Vale, vamos a comenzar una nueva partida, que miren justamente aquí era donde la probé, pero venga, vamos a comenzar. Vale, hay tres diferentes dificultades que está estudiante. El nivel de dificultad más fácil para quienes quieran una experiencia más asequible, pero que siga siendo un desafío. Disípulo, la experiencia de Sifu clásica para quienes quieran disfrutar del nivel de dificultad original del juego. Y maestro, un nivel de dificultad más complicado para quienes tengan experiencia y quieran un desafío mayor. Vale, yo creo, ahorita lo voy a jugar en normal y ya dependiendo del apoyo que le den, ya si quieren cuando lo juguemos en directo, lo jugamos en maestro para ver que tanto cambia la dificultad y que tan bueno se pone. Así que vamos a darle en discípulo. Vale, yo ahorita lo estoy jugando en PC, para los que se vayan a preguntar en qué lo estoy jugando, ahorita estamos en PC. Se ve bien, se ve bonito el juego, se ve como muy caricaturesco, como cómic, más o menos. Vale, aquí no hay nada. Con este muevo la cámara, vale. Ok. Con A. Ataques pesados. ¡Hala! Con LB. ¡Ojo! Me imagino que ahorita debe de ser puro tutorial, ¿no? Vale, aparte, ¿quién va primero? ¿Quién quiere ir primero? ¡Lle a mí! ¡No! ¡No manches, tenemos que acabar con todos estos. ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡No! 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 ¿Cuántos eran? ¿Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Bueno, aquí ya no hay nada. Déjenme explorar a ver si encontramos algo que nos sirva, pero no. ¿Dónde se supone que estamos en un... ¡Ay! ¿Cómo se llaman estos? Bueno, ¿dónde entrenan? A ver, vamos a ver los efectos. Miren, por ejemplo, con la lluvia, se ve como caen las gotas ahí al suelo. Se ve bien el juego, ¿eh? Se ve... Se ve bonito, se ve... Se ve bien. Hola. Yo pensé que te dijiste que se hubieran un lucho. No seas arrogante. Peinad la zona. Peinad el lugar. No se leen. Claro. ¿Nosotros seremos los malos o los buenos? No, somos los malos. Creo que somos los malos. A ver, aquí no hay absolutamente nada. Ni con esos brazos le pudo hacer algo al tipo ese del que está sentado. A ver, aquí no hay nada. Una nota. Bueno, pero no lo puedo agarrar. Vamos a explorar todo. Las habitaciones. No, no hay nada. ¿Podemos entrar? No. Las puertas no, nada más están de adorno. Porque no podemos ni interactuar. Vale, es por aquí. ¿Vean cómo dejaron la puerta? Vale, acelerar. Mantén RT. A ver, déjenme ver. RT. Ah, ok, ok. Es que lo estoy jugando con mando de Xbox. Y como no estoy tan familiarizado. Aquí sí tengo que voltear a ver los botones. Porque no sé cuál es cuál. Vale. ¿Quién cojones es ese? ¡Ah! ¡Ajale eso! ¡Ah! ¡Ajale! ¡Oh! ¡Hala! No manches, miren Los efectos de la sangre No manches, pero me reventaron bien sabroso La botella en la cara A ver, aquí... ¿Me puedo llevar las botellas? Ah, sí Al parecer podemos pegar o soltar golpes con las cosas que tengamos en el entorno Por ejemplo, botellas, banquitos de estos A ver, me voy a llevar mi botella Lástima que no votan por Sifu en las encuestas Fíjense, lo tuve que traer simplemente así, nada más porque hoy no voy a transmitir Fue que me atreví a jugar Este lo compré Porque me lo habían estado pide y pide De que Alfred juega al Sifu, juega al Sifu Lo compré Lo puse en encuesta Nadie Nadie vota por Sifu Y el que me lo pidió vota por Sifu Entonces Por fin lo estoy jugando Yank Yank Terminar lo que empecé A ver, vamos a darle con la botella ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Qué trancazo! ¡Qué trancazo, te suelta! Miren, se estaban echando su dominó. Bueno, por allá arriba no podemos ir. No podemos subir, no podemos hacer nada. A ver, vamos por acá. Las puertas cerradas, ¿no? No podemos interactuar, ni podemos entrar como a otros cuartos. ¿Dónde está? A todos los discípulos o a los estudiantes. ¡Hala! ¡Está! ¡Ah, ese es Sifu! I should never have taught you. Now you know too much. By returning here tonight, you've given me a second chance. This time, I will do what I must. ¡Órale! Vamos a pelear contra... ...contra el Sifu. ¡Bájale! ¡Pájale! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué buena! No manchen, ya casi me manda al otro barrio ¡Ah, jale! Vale, vale ¡No manches, me estás dando la tranquiza! ¡Ah! ¡Mancho, el mendigo viejito se la sabe! Vale Vale ¡Ah! 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 ¡Muestra! ¡Muestra! Vale, elige tu personaje Ok, pues sí, vamos a jugar como chico ¡Mucho! 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 ¡O prawn, elklay! El clasgo El clasgo No duro El clasgo Un salto El clasgo Un salto El clasgo El clasgo Espkeeper Muniqu eyebrow ¡Suscríbete! ¿Pero no se supone que nos habían matado? ¡Ah, era su padre! O sea, Sifu... ¡Órale! Y se puso a entrenar Pues no se ve mal en el juego, eh Vale, el botánico, rechazar, desviar con LV Ah, ok Vale, este sí ya es el verdadero tutorial X más A Ok, vale, vale Mata a Fajar, el botánico El luchador evita ataques altos, se le ve, ok Y evita ataques bajos, se le ve, vale ¡A la bestia! LV La artista Estas son las que vimos ahorita, ¿no? Golpe de palma Golpe de palma Mata a Kuroki, la artista Sí, son los que estaban, eh... Ahorita con el otro tipo El lago La CO Ah, es la señora Es la más grande, es la viejita A ver Barrido Ok Ataque bajo No, barrido A ver, es abajo, arriba Golpe Escosh Un clic Un clic Un clic Un clic Un clic y este es el mero mero no el líder mata yank hola viste este pegato loco Sifu Vale, se ve bueno El presente Vale, chicos, pues no olviden seguirme apoyando con el botoncito del me gusta, ¿vale? No olviden reventar el botón si quieren que traiga Sifu o que lo suba como directo, ¿vale? Y si son nuevos, ojalá se puedan suscribir. Bienvenidos al canal Está... se ve bueno, ¿eh? La verdad me está gustando Primero, ahorita los 20 minutos, poquito que llevamos, se ve bien el fuego, así que vamos a continuar Entonces, se supone que Sifu, que era el viejito con el que peleamos al principio Es el papá o era el papá de... bueno, de nosotros, ¿no? Ah, miren qué bonito se ve Sí se ve, me gusta el estilo de cómic Me recuerda, por ejemplo, hace poquito jugamos The Walking Dead, no sé si se acuerdan E igual es lo mismo, y... con este estilo se ven muy muy padres los juegos Vale, aquí hay algo Fajar, el botánico El que me cortó la garganta aquella noche es el primero de mi lista Está metido en una banda donde trabaja como botánico, nunca sale de ese almacén Pero lo raro... bueno, por ejemplo, ahorita que menciona eso del que me cortó la garganta ¿Por qué estamos vivos? No entiendo eso Ah, vale Vale, este es para practicar Ok, este es para practicar, para... Si nos enseñan algún movimiento, yo creo, ¿no? Miren, aquí está el altar a su padre, a Sifu Muy bien, a ver, aquí hay algo Aquí hay algo, ¿esto qué es? Dice Sean, o sí, ¿no? El luchador Lo vi varias veces durante mi infancia Nuestros padres se conocían, al ser ambos maestros de Kung Fu No me puedo creer que haya participado en sus muertes Está involucrado en un evento del club llamado La Quema Tengo que dirigirme allí cuando no haya mucha gente Ok, este es el botánico ¿Este qué es? Jung fue entrenado por mi padre y Sifu Éramos íntimos Me enseñó mucho a lo largo de los años Desapareció con su mujer y su hija cuando yo era todavía joven Volvió años después para asesinar a mi padre con sangre fría Ahora vive en la ciudad y dirige un centro de medicina tradicional Del que no sale para relacionarse con el mundo A ver, esta es la señora, ¿no? Junto con mi padre, Jin Fen Era muy conocida y respetada entre los maestros de Kung Fu de la ciudad Siempre era la primera en defender a los más desfavorecidos Y tenía un gran sentido de la justicia No sé por qué ahora se ha vuelto contra ellos Pero lo pagará caro Se ha convertido en la líder de una enorme y extremadamente poderosa corporación Sigue ayudando a los desvalidos con mejores medios Pero su repentina fortuna es muy sospechosa Está raro El pasado de Kuroki es impenetrable Es evidente que es japonesa y hay rumores de que la relacionan con los bajos fondos de este país Algo debió de obligarla a exiliarse aquí en China Ahora dirige un museo de arte Trabaja día y noche en su exhibición más ambiciosa hasta la fecha Vale, pues al parecer todos se llevaban bien con el papá de, bueno, con el Sifu, ¿no? Entonces, ¿por qué le dieron la vuelta? ¿Por qué matarlo? A ver, vámonos Ah, miren, árbol de habilidades Ok Vale, ah, ok, ok Bueno, no tenemos, no tenemos habilidades, no tenemos puntos de experiencia Pero al parecer aquí es donde vamos a mejorar nuestros ataques Concentración 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 barrido fuerte Patada rápida Ok, vale Pues aquí no hay nada ¿Y ahora? Si es por aquí A ver, aquí me marca algo que no vi Atuendo por defecto Traje de Young Venganza Ok, aquí son los Atuendo tradicional de tu escuela de Kung Fu Ok Ah, miren, podemos cambiar de personaje por si queremos Por si nos arrepentimos de ser hombre Vale ¿A poco sí podré, este? La zona ocupa Vale Pues vale, vamos para allá Sí, está raro Sí, está raro Me imagino que con el Como vayamos avanzando Vamos a ir descubriendo Qué fue lo que pasó entre Entre cada uno de los personajes Los que mataron a Al papá de este chico Para averiguar que por qué ¿No? ¿Cuál es ese coraje? ¿Cuál fue lo que provocó? Porque se supone que eran amigos Se supone que eran compañeros y Y al final fueron por él a matarlo Tengo que encontrar otra manera de colarme Ok ¿Y esa música? Tenemos que entrar en el almacén Pero está bloqueado Yo me imaginaba distinto este juego Creí que era pura pelea tras pelea Pero no, al parecer también hay esto de exploración De andar ahí O sea, está padre La verdad está padre porque Te enseñan un poquito de De la cultura Las calles, los establecimientos O sea, está padre Te lo advertí, eh Vale, hora de pelear O sea, ya está padre bien buena 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 y es que hace poco también jugamos no sé si se acuerdan cómo era el juego gods wire algo así tokio que me gustó o sea tiene sus cosas pero como lo recrearon como crearon tokio todo eso la verdad se la rifaron vamos a entrar aquí miren el edificio no hay nadie por aquí a ver antes de salir porque al parecer tenemos que salir vamos a revisar todo esto que es a mí nos podemos llevar órale nos llevamos este tubo vamos a llevarnos este tubo y vamos a revisar a cariño a la bestia Ah, no manches Ok, ya no sé si es por acá o es por arriba Ya no sé Es por arriba, no podemos salir Esto está bloqueado Nota de los hermanos Calavera A ver Nota de los hermanos Calavera Puerta Puerta de la avenida A ver, tablón, déjenme ver Vale, puerta de la avenida, si consigo abrirla será un atajo útil Aquí no hay nada Vale, aquí es donde se supone que estamos, ¿no? La zona ocupa Esto era antes un distrito industrial Cuando se acabó el trabajo, todo el mundo se fue Las bandas se hicieron con la zona Ya no se recomienda venir aquí Sigue por lo mismo, ¿no? De que ahorita, por ejemplo, nos están atacando Pero habíamos encontrado otro más, ¿no? Gansters, matones Pero saben luchar Han aprendido en la calle, parece Creí que nos... Bueno, vámonos Vamos a seguir Al parecer sí tenemos que ir por allá arriba Miren qué bien están recreados los interiores O sea, está súper detallado el juego Junkies Está súper, súper detallado este juego O sea, está muy cuidado en eso Vean, por ejemplo, la pintura de la pared De que ya está Desgastado Basura O sea, la verdad está muy, muy detallado esto ¿Este está durmiendo? No, quién sabe Anda como pacheco Ese anda pachequito Yo vengo de ahí, sí Vale Le ando destruyendo su departamento Y no se despierta Sí, pues aquí no hay nada No hay absolutamente nada Más que ese tipo ahí Tumbado, pero Ni nos pela Miren, aquí hay otro sujeto ¡Miren, aquí hay otro sujeto! Imagínense un golpe de esos Ah, ya vieron Hay alguien allá enfrente No sé si lo notan Ahí está sentado Vale, vámonos Vámonos, vámonos Aquí hay alguien más Hey, ¿cómo te llegaste aquí? Ahora puedo hacerlo Solo necesito correr Ah, tenemos que saltar Ok Al parecer ¿Esto qué es? ¿No es nada? Ok Al parecer Tenemos que saltar, venga Buena ¿Has venido a robar o qué? ¡Ojo! ¡Uff! Vale, venga, 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 venga ¡Oh, la bestia! ¡No manches! ¡Qué botellazo me aventaron! ¡Oh, qué buena! Dame esto ¡Dame esto! Hay que tener cuidado con esos botellazos ¿Esto qué es? Niebla morada Dice La droga que se produce aquí Apareció hace unos años Trae la muerte de mi padre Y su uso Se ha extendido por toda la ciudad Ah, no Apareció hace unos años Tras la muerte de mi padre Ok Aparece andan todos pachequitos ¡Ooooh! ¡No me digas que vamos a pelear con todos estos! ¿Esto lo que? No manches, ¿neta? Sí, salga de mi camino Parece que tenemos un pequeño ángel ¡Ah, que un cambio de perspectiva! ¡Date! ¡Es cuidado! ¡Ha salido! ¡No! 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 Oh Oh No manches Oigan, me gustó ese cambio de perspectiva No manches, chicos, ¿por qué no votan por Sifu? Este juego está súper bueno Está súper, súper bueno este juego Pero vale, eso que acabamos de hacer se merece un poderosísimo like, ¿vale? No olviden seguirlo reventando Suscribirse si son nuevos Y vamos a seguir Tiene como que hay unos Como unas caídas de FPS No sé si los alcancen a notar De repente Son apenitas muy Muy leves, pero sí se notan Vale, hay que acabar con todo Que no quede nadie vivo ¡Ah, la bestia! ¡Uh, buena! Los efectos de los golpes La sangre El sonido de cada que le pega Cómo se destruye el entorno O sea, la verdad Esos detallitos están súper chulos La iluminación Todo como está recreado Ah, se la rifaron Se la rifaron con el Sifu ¡Oh! Esto aquí está más complicado, ¿eh? Estos al parecer ¡Uh! Estos son más complicados, ¿eh? Aquí ya subí un poquito más el reto ¡Ah! ¡Buena! Uy, estos se pusieron un poquito más difíciles, ¿eh? ¡Uf! Aparte Aparte por lo que había escuchado Por lo que ustedes me habían dicho O sea, sí fue un juego difícil Es un juego complicado Que Se supone Que como vas perdiendo O cada que te mata Regresas Por ejemplo, ahorita se supone Que tenemos 20 años Pero, por ejemplo, si nos matan Ahí ya le voy a inventar yo Pero si se supone que nos matan Y regresamos Ya regresamos, por ejemplo Con 35 años Entonces Eso quiere decir Que ahorita nuestros movimientos Son como muy fluidos Es como que muy rápido Por lo mismo de la edad Pero Por ejemplo Si nos matan Regresamos a los 35 40 años A lo mejor Nuestros movimientos Ya van a ser un poco más Pausados Tal vez ya no vamos a tener Tanta movilidad Y si nos vuelven a matar Regresamos ahora Por ejemplo A 60 años Con 60 Entonces Vamos a ser más lentos Pero a lo mejor Vamos a poder pegar mejor O no sé Vamos a saber dónde pegar Para hacer más daño Y ahí es donde radica La dificultad de Sifu Y Llega a un punto Por ejemplo No sé No sé hasta qué edad sea Pero Pongámosle que a los 80 Si Mueres Teniendo 80 años Si te matan Se reinicia el juego O sea Tendríamos que empezar Desde cero Entonces Es importantísimo Que no nos maten Entre más jóvenes Podamos llegar Casi al final Mejor Porque imagínense Llego al final Con 80 años Me matan Se reinicia el juego Entonces Hay que cuidarnos mucho En estas peleas Sobre todo Cuando se nos juntan Muchos Hay que evitar Que no nos maten A ver Vamos a explorar bien Que lo que sí Bueno Sí dan como Pequeñas notas Pero son muy escasas Entonces Quiero Quiero saber bien Ya que son poquitas Hay que agarrar Todas las que encontremos Para Averiguar Saber un poquito Más de la historia Qué fue lo que pasó Así que Vamos a seguir Aquí ya no hay nada Comida Me gusta eso Que todo se mueva O sea Que puedas interactuar Con todo O sea Que todo Lo puedas destruir Eso está bien Siendo un juego De peleas En el que Golpes Y te avientan Y sales volando Y Eso está bien Que se destruya Todo el entorno Bien Aquí hay algo ¿Esto qué es? Elegir una recompensa ¿Ah? Edad Reserva de equilibrio Aumenta el equilibrio Máximo Aumenta la salud Al eliminar Salud al eliminar Ah ok Ya vale Vale Este 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 Ok Ok A ver Vamos a ver Cuáles son Los Las habilidades Que tenemos Ataque amplio Con varas Que puede derribar Al mismo tiempo A múltiples enemigos Miren Este está bien Ataque de concentración Concentración Barrido fuerte Un golpe potente A la rodilla Del enemigo Que lo derriba Por un momento Ataque con un gran avance Hacia adelante No ¿Saben qué? Este Ya lo La vida es tu maestra A ver Concentración Patada Patada giratoria Con gancho Esa está buena Pero ya no me alcanza Vale Saltar Saltar Escalar Ah ok Ok Si es que somos Muy ágil Somos muy Muy ágil No hay nada Imagínense esos golpes En la rodilla Ok Aquí no hay nada Este juego Este juego En su máxima dificultad Ha de ser un buen reto O sea Eso Jugarlo en máxima dificultad Evitar que te maten Ha de estar bien cañón Se ve que es un buen reto Aquí no hay nada No hay nada Hay que agarrar impulso Aquí tenemos que saltar Hay que agarrar impulso Vale Venga No hay nada No hay nada No hay nada Este es tu contador De muertes Aumentarán uno Con cada muerte No manches Resucitar Cuando resucites El contador de muerte Se añadirá tu edad Ah miren Este era lo que Estábamos hablando Justamente Cuando resucites El contador de muerte Se añadirá tu edad Ok Ah vale 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 Ahora tenemos 21 años Por la muerte Que tu Ok Ah Ah Ok 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 Creo que le voy entendiendo A eso De las muertes Creo eh No estoy seguro Pero mira Por lo que veo Como vayamos avanzando Nos vamos a ir topando Con este tipo De Tipos Que Son más poderosos Son más fuertes Y que nos van a hacer La vida complicada Nos van a complicar El juego Vale Aquí no hay nada Ah ¿Qué es por ahí? ¿Es por el ascensor? Al parecer Sí Ah miren Aquí hay alguien No quiero llegar tarde No quiero llegar tarde No quiero llegar tarde Bien No quiero llegar tarde Ah No 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 mire que el que sea general oh los bestios gingale vale 22 años Ya tengo 22 años Está chido ¿Qué? ¿Ese qué? ¿Se convirtió en Saiyajin? Míralo, se hizo amarillo ¡Ahhh! ¡No man! ¡Ufff! Vale vale vale, vana pelle, vana pelle ¡Mándale perro! Uy, como que cada vez esto se empieza a complicar un poquito más, eh Y ahorita ya tenemos 22 años Bueno, todavía estamos chamacos Todavía estamos chavo Todavía somos ágiles, todavía nos podemos mover rápido Ah, miren, déjenme llevo esta Fíjense que también lo que me está gustando mucho Del juego es la música La musiquita está como que muy de Muy al estilo del juego Fíjense, son juegos que casi no tienen mucho reflector Comparándolo con otros títulos Pero que cuando les das una oportunidad o así La verdad, valen mucho la pena Ahora Como subo la vida O no puedo subir la vida ¡Oh, no manches! Me están dando una paliza Patada rápida A ver Lanza un potente ponteñatazo Que mareé al enemigo Mantén, ok 23 años ¡Chingal! Yo tengo 23 años ¡Cúbrete! ¡Venga! No manches Ya casi voy a tener 24 ¡Esto servirá! Aparte, por lo que estoy notando No hay vida O sea Si te pegan Si Si te bajan vida Así se queda la barrita O sea, no No hay como que Suministros con los que te puedas Como que Aumentar O O subir tu vidorrea Vale, aquí hay algo A ver Reserva Salud Al eliminar Esto Si, si, si Vale, pues ya tenemos 23 años Oigan chicos No olviden Dejarme en los comentarios Quiero saber Y por eso estamos haciendo este video Quiero saber ¿Qué les parece Sifu? Déjenme saber en los comentarios ¿Qué les está pareciendo? Si, si quieren que lo traiga en directo Si quieren que lo juguemos en su máxima dificultad Si piensan que es bueno Que es malo No les interesa Que es me Y No olviden seguir apoyándome con el botoncito del me gusta ¿Vale? Si ven esto retransmitido Retransmitido Si lo ven ahí el video No olviden suscribirse ¿Vale? Vamos a seguirle Miren ahí hay un sujeto Al parecer Y tampoco existe como que el sigilo en este juego Tampoco existe eso del sigilo Buena ¿Estás seguro de eso, Kung Fu? Honestamente Me amanece ¿Estás seguro de eso, Kung Fu? Ah 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 Qué golpe Déjenme llevar la botella Con la botella y todo eso Les podemos hacer más daño Ah Mejor llame esto Hora de pelear con todo el mundo Aquí es donde empieza el archivir Pantaki, perro Uf Qué buena Ya voy a valer Buena No Un chibote Bellazo que me mandó Bueno Bien Alboroto en el hangar Uy Creí que no salió vivo de aquí Ah O sea Miren Estos tipos Son los que andan Con las drogas Me imagino que son los que la distribuyen Y Producen Ok Así que esta fábrica se convirtió en eso ¿No? Aquí no hay nada Miren Aquí hay algo No sé qué agarré No sé si son coleccionables Porque no ni siquiera me da la opción Como de verlo De inspeccionar o algo así Apártate Apártate Vale chicos De aquí llegamos hasta los 30 años Seguramente Patada rápida A ver Aquí que hay concentración Aplastar cabeza Ala Ataca directamente a tu enemigo Con armas sin filo A ver Vale Ya tenemos 24 años Vale vale Ya tenemos 24 años Uff Se me da la pena como tienen las plantas las hierbas las hierbas del resident evil ah mira aquí hay algo aumenta la durabilidad de las armas aumenta el equilibrio ganancia de equilibrio aumenta la ganancia de equilibrio al esquivar con éxito ok vale pues ahí está no sé por qué pero presiento que ya nos estamos acercando con el jefazo bien les digo que de repente tiene como esos jalones o esas caídas de los fps vale les digo que no sé qué es lo que agarramos que hasta hace que guarde la partida pero no entiendo lo que es cerrado necesito una llave es ¿Este quién es? Ah, es el botánico, ¿no? El primer jefe. ¡Uy! Este es muy rápido, ¿eh? Míralo. Comparándolo con los demás, este es muy, muy veloz. Muy rápido. Oh, ya casi pierdo. ¡Uf! Muerte en rendirse, ¿no? No, resucitar, venga. Hay que resucitar. 26 años ya tengo. Ya tenemos 26 años. No manches. ¡Ah, venga! ¿Qué onda con eso? ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh, carajo! Es que me muevo muy lento. ¡Oh! Atrapar armas, vale. Este me gusta. LV en el momento. ¿Qué? ¿Cómo que ya tengo 29? O sea que si... ¡No manches! ¡No manches! ¿Cómo está eso? Ah, no jodas. ¡Ah, no jodas! que era su primer fase ahora qué no ya estuvo que llegue a los 50 años ¿Dónde estáis? ¿Qué? ¿Qué? No manches No manches 32 años Oh, miren, ya hasta me creció la barba y todo Pues así va cambiando nuestro personaje físicamente No Carajo No manches, ya tengo 36 años A la burga Y todo por el changoleón este Por fin matamos al changoleón El asalto Vale, chicos Pues vamos a dejar el video de hoy hasta aquí Espero que se le hayan pasado bastante bien Espero que les haya gustado A mí la verdad me está gustando mucho el juego Y cada vez se pone más difícil Y eso que era el primer jefe En la primera zona Todavía faltan otros Pero eso ya va a depender de ustedes Si quieren que juguemos Que siga jugando Sifu Déjenmelo saber en los comentarios, ¿vale? Ahorita que termine el en vivo Ya saben que esto es grabado Pero ahorita que termine el en vivo En los comentarios En la cajita de comentarios Déjenme saber si quieren que lo siga subiendo como video O si lo jugamos como directo ¿Qué les pareció? Si les gustó o no Y nos vemos en un próximo video ¿Vale, chicos? Así que cuídense mucho Que tengan una excelente noche Que se la sigan pasando bonito Y no olviden reventar el poderosísimo Y suscribirse si son nuevos, ¿vale? Así que nos vemos en la próxima Con el Sifu de la muerte Que ya tenemos 36 años Empezamos con 20 Empezamos con 20 años Y ya ya De repente tenemos 36 Nos vemos, chicos Cuídense mucho Nos vemos en la próxima ¡Gracias!